Hola, soy José Argudo de MailRelight y en este breve vídeo te quiero comentar sobre algunos de los errores que cometemos en nuestro email marketing o cuáles son estos errores más típicos o más habituales en nuestras campañas de email marketing porque creo que es algo indispensable que comentemos en nuestro canal hemos hablado de muchas cosas, como hacer un web mailing, como funcionan las newsletters, que es el email marketing algunos consejos, trucos, un poco de todo y creo que en este punto es interesante hablar también de esos errores más típicos de concepto esos errores de concepto que algunas veces cometemos por ejemplo, uno de los errores más típicos de los que te voy a comentar hoy sería el de caer en el olvido fácilmente es decir, no enviar nuestras newsletters con la suficiente frecuencia como para que se acuerden de nosotros es decir, si tú estás enviando newsletters una vez cada cuatro meses evidentemente la persona cuando los reciba no se va a acordar de ti entonces es mejor utilizar una frecuencia un poco más elevada que te permita, pues eso, mantenerte en el top of mind o en el recuerdo de estas personas mantener tu marca en el recuerdo de tus clientes potenciales algo que te va a ser muy útil para posteriormente que te compren o que hagan lo que tú quieras compartan artículos, te comenten en redes sociales o en tu blog, etc. si tú envías cada mucho tiempo pues ya no se van a acordar de ti siempre está ese miedo a utilizar una frecuencia demasiado elevada aunque normalmente el error es casi el contrario normalmente casi todo el mundo envía con una frecuencia menor a la frecuencia más elevada que nos traería problemas sí que es verdad que hay casos, hay casos puntuales no es que sí que hay gente que envía pues cada día y eso sí que es un poco exagerado pero enviar una vez a la semana, una vez cada 15 días estaría bien una vez al mes también, pero ya entramos en una frecuencia un tanto poca o sea, poca frecuencia ahí ya entramos en el problema contrario al exceso y entramos en el detrimento es decir, hay una frecuencia menor a la que nos sería útil otro error típico es enviar siempre lo mismo a todos está claro que si tienes un blog donde hablar de marketing online vas a enviar los artículos a todos o si tienes un blog de opinión también vas a enviar los artículos a todos pero si tienes una tienda online no ahí ya tienes que segmentar y ver los intereses en el blog hay otra segmentación sería una segmentación igual por frecuencia por ejemplo nosotros en el blog de Mail Relay tenemos una segmentación por frecuencia que permite justamente esto o sea, que sean las personas las que decidan con qué frecuencia reciben los contenidos enviamos lo mismo a todos o casi lo mismo porque a veces también utilizamos campañas de recuperación donde les preguntamos a las personas si realmente siguen interesadas en recibir nuestros contenidos en esos casos ya no estamos enviando lo mismo a todos y eso es una técnica muy buena y es un error no hacerlo o no utilizar la segmentación porque entonces enviar lo mismo a todos es cómodo pero no todas las personas reaccionan igual ante los mismos productos ante las mismas ofertas incluso puedes hacer test para enviar un producto con una oferta a un segmento y el mismo producto pero con otra oferta a otro para ver qué interesa a cada grupo de personas habrá personas que igual se fijen en un precio más reducido y habrá otras personas que se interesen por una seguridad una posible devolución en caso de que no queden contentas, etc. ese sería el segundo error enviar a todas a toda nuestra lista lo mismo un tercer error sería también el de centrarnos en los aspectos menos medibles o no tan accionables como por ejemplo podría ser las tasas de apertura aunque nosotros podemos trabajar en las tasas de apertura y de hecho se puede igual no es la métrica más interesante hay unas métricas como por ejemplo las tasas de clics que nos interesan más o la tasa de conversión que nos interesan más porque muchas veces sí podemos conseguir muchas aperturas pero si luego la gente no pincha si luego la gente no compra no te sirve tanto mejorar la tasa de apertura sigue por la que hay técnicas y puedes poner asuntos muy llamativos asuntos que inciten a abrir pero muchas veces lo que quieres es que hagan algo más a partir de abrir es un error centrarnos en estas métricas que no pasan luego a ser algo útil para la empresa no quiero decir que no tengamos que preocuparnos por las tasas de apertura que no, no es eso pero sí que tenemos que trabajar otros aspectos también y no olvidarnos pues de los clics y las conversiones incluso los comentarios o las respuestas que te respondan a la newsletter que te comenten algo todo eso son valores que nos van a servir para entender mejor cómo perciben nuestros clientes nuestro producto o servicio que al final lo que queremos el email marketing es un medio tener una lista de suscriptores está muy bien pero hay que aprovecharla y el último error sería frustrarnos porque no abren nuestros correos y pensar que claro, no abrir los correos no nos sirve de nada el email marketing no nos trata de eso es un poco relacionado con el punto anterior y sí, hay que mejorar las tasas de apertura pero no nos frustremos pensando que no sirve de nada solo porque las tasas de apertura bajen o nos comparemos con las tasas de apertura de otras personas o compañeros del sector o lo que sea no es una competición de ver quién tiene mejores tasas de apertura es simplemente buscar la mejora si tú tienes una tasa de apertura más lúcida intenta mejorarlo con el tiempo busca opciones pero no hay que frustrarse igual también entiende si lo que le estás enviando le interesa a tus suscriptores si puedes enviárselo de otra manera si puedes enviárselo en otro momento siempre analizar y este también es un error muy importante un quinto error sería el no análisis de lo que hacemos y el análisis no tiene que ser puntual el análisis tiene que ser constante y ver cada campaña como una continuación de la anterior y cada cosa que hacemos resultará o no resultará pero tendrá una evolución que podremos medir y estudiar para que entendamos qué es lo que está pasando con nuestras campañas de email marketing y con nuestro marketing online en general bueno, espero que este breve vídeo con estos mini consejos de errores típicos te sea utilidad y bueno, ya sabes, puedes compartir el vídeo puedes seguirnos en el canal puedes dejarnos un comentario en nuestro blog y bueno, puedes hacer muchas cosas ya sabes lo que se puede hacer con los vídeos de YouTube nos vemos en el próximo y espero que te haya gustado y bueno, habrá un siguiente intentaremos ir mejorando vídeo a vídeo hasta luego